Señores, nos fuimos con Manuel Turizo, que sigue rompiendo con esta canción llamada La Bachata, y es increíble que Manuel Turizo, sincero dominicano, ha llevado La Bachata donde Jimmy Fallon. Increíble. Ya vimos a Romeo grabando con Justin Timberlake, que es algo increíble que Justin Timberlake se monte en una bachata. Pero también hay que darle su respeto a este exponente colombiano, representando con La Bachata una música que es netamente de República Dominicana. Así que, dominicanos, pónganse la pila porque eso no puede ser así, señores. Mi respeto para Manuel Turizo. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse. Así que ya tu chave. Vamos allá, mi gente. La Bachata. Mira como Jimmy Fallon dice La Bachata. ¡Guau! ¡Álvaro! 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 ¡Es complicado! Empezó súper bonito, Manuel Turizo, que tiene una voz ultra recontra mega grave. El brother tiene como una voz muy sexy, que por eso es que llama la atención con todas estas mujeres. Y el chico es un Ricky Martin físicamente. O sea, que tiene todo con qué ganar, señores. Buena interpretación, buena imagen de todo. Me encanta que en estos programas americanos no te dejan cantar con la canción original puesta, sino en vivo. Y ahí es donde se prueban los artistas. Déjame ahí abajo en los comentarios quién está enamorada de este cantante, Manuel Turizo. Muy duro, Manuel Turizo. Señores, a veces uno no puede subestimar a la gente porque a ese artista yo le di cuando salió dos o tres meses para que se vaya la fiebre de él. Y el brother continúa prácticamente, por decirlo así, número uno, señores. Muy bien, Manuel Turizo. Mi respeto para él. Tú manejando por la calle que me besaste, oyendo las canciones que me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Tú manejando por la calle que me besaste, oyendo las canciones que me dedicaste. Yo soy Manuel Turizo y agarra y hace una producción completica de bachata y apuesto que le va a ir súper bien. Déjame en los comentarios si ustedes quieren un CD de Manuel Turizo, de bachata solamente. Muy bien, me gusta. Bravo, Manuel Turizo. Gracias por representar la bachata dominicana en aguas gringas, aguas americanas. Es espectacular, señores. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse y vamos a darle a Manuel Turizo un ding-dong de lo bien que lo hizo, señores. Copien de Manuel Turizo, copien, que canta súper bien en vivo. Ya tú, chau.